Hoy nos encontramos en Misiones Online TV con José Radins, quien viene trabajando hace mucho, él es un especialista en biología, y viene trabajando hace mucho con especies nativas. Contanos José, ¿cómo es este trabajo que venís desarrollando? Bueno, hace ya algunos años vengo trabajando en el Ministerio de Ecología, actualmente estoy en el vivero del Ministerio de Ecología, que está en Candelaria, frente al Parque del Puma, en la producción de especies frutales y forestales nativas. Pero especialmente un énfasis le estamos dando a todo lo que sean frutales nativos. ¿Y qué aplicaciones tienen estas especies nativas? Bueno, en particular las especies nativas que estamos produciendo tienen el objetivo de ser reintroducidas en los ambientes naturales que fueron degradados, por ejemplo los bosques en galería, que en Misiones por ahí se acostumbra a tumbar para hacer ganadería, para que el ganado llegue hasta el agua. Bueno, la idea es reconstituir nuevamente ese bosque en galería, enriquecer con especies de la flora nativa, lugares que han sido atacados por el hombre para la extracción de la madera. Y bueno, otro de los objetivos es poder aportar plantines para espacios verdes, para plazas, paseos, bulevares, escuelas, y con eso estamos trabajando. ¿Hay posibilidades de explotación económica, de aprovechamiento económico para algunas de estas especies? ¿Por ahí en el campo de la gastronomía, por ejemplo, de la arboristería tal vez? Exactamente, en realidad hay un campo muy amplio para todo lo que sean las especies de la flora nativa. Por un lado están las especies que son frutales, frutales nativas, que son básicamente especies que le sirven a la fauna en el ambiente natural, pero que la gente despacito está comenzando a utilizar en productos de elaboración casera, mermeladas, dulces, jaleas, jugos, licores. Ese tipo de productos se está viendo ahora cada vez con más frecuencia, por ejemplo, en las mujeres emprendedoras, por ejemplo, que hace poquito estuvieron en el centro del conocimiento, bueno, tuvieron una muestra bastante interesante de especies nativas utilizadas para hacer ese tipo de productos. Pero en realidad estamos prácticamente arrancando con esto del uso de la flora nativa en la parte gastronómica. Por un lado los frutales y por otro lado las plantas que se pueden aprovechar por sus raíces, por sus hojas, por sus flores, es decir, tenemos un potencial altísimo. Por ahí uno ve que Brasil, por ejemplo, o por ahí otros países más al norte, incluso Colombia, por ejemplo, han desarrollado una industria muy próspera alrededor de estas especies. Uno conoce el azaí, por ejemplo, de Brasil, que se ha vuelto un producto muy consumido, la yaboticaba también allá, la pitanga, al cual encuentran no solo utilidades para el consumo como en la gastronomía, sino también por ahí en cremas, productos de cosmética. ¿Se puede apuntar a algo de eso aquí con lo que tenemos en Misiones? Sí, Misiones tiene prácticamente el mismo potencial que tiene Brasil y otros países subtropicales, ya que compartimos muchas de las especies nativas, las que mencionaste recién son todas especies que también crecen acá. Y la gente por ahí, por el desconocimiento, por ahí un poco de miedo para meterse en este mercado, no lo está haciendo, pero en realidad estamos comprando a veces productos que vienen de afuera, elaborados con materias primas que tenemos acá, a la mano. Vos mencionabas el azaí, acá, por ejemplo, tenemos un hermano del azaí, que es el euterpedulis, que es el palmito, del cual se aprovecha únicamente el cogollo. Y sabemos muy bien que las palmeras generalmente tienen una sola yema, el único cogollo es que cuando se corta la palmera muere, entonces se aprovecha una sola vez. Sin embargo, si aprovechamos los frutos, utilizando la pulpa del fruto, utilizando la pepita del fruto, hay un montón de productos que se pueden elaborar a partir de eso. Lo tenemos acá. ¿En qué otros productos se están pensando por ahí? Mira, estamos en todo lo que sea la parte gastronómica, a full, trabajando con algunos cocineros. Yo en particular, hace un tiempo atrás, me puse en contacto con Gunter Moros, es un cocinero local, y bueno, estamos trabajando con él un poco, viendo qué cosas se pueden llegar a hacer. Hace muy poquito tiempo también tuvimos la oportunidad de que venga Germán Martitegui de Buenos Aires, y bueno, se llevó muchos de los productos como para probar en su restaurante, un restaurante internacional. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay mucho material, por ahí está un poco dispersa la bibliografía, pero de a poquito se va entrando. Entonces, bueno, esa es la idea, ir conociendo. Tampoco hay una producción sistemática de este tipo de productos. Todavía no, todavía no. Hay otro de los inconvenientes que hay que superar, que es la cuestión de introducir esta materia prima en lo que es el Código Alimentario Argentino. O sea, por ahí está un poco esa dificultad, la cuestión económica, por ahí que todavía no está muy estabilizada, pero creo que de a poquito la gente va a ir dándose cuenta que es una alternativa que puede tener un espacio reducido o complementando otra producción. El colono en el interior que tiene su mandioca, su maíz, su hierba, puede plantar tranquilamente cualquiera de estos frutales como parte de lo que podría ser sus ingresos. Se puede aprovechar esto de que el consumidor está aprendiendo paradójicamente a consumir estas cosas a partir de modas que vienen de afuera, siendo que son productos que lo tenemos acá. Por ahí el caso más notorio es el del Emburucuyá, nuestro querido Emburucuyá, que viene con el nombre de Maracuyá, que es lo mismo y uno ve jugos preparados de distinto tipo, pero vienen siempre de afuera, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Exactamente. Y en relación al Emburucuyá o a la flor de la pasión en particular, en Misiones tenemos 15 especies distintas de Emburucuyá. Por ahí no todas son comestibles, no todas tienen frutos de buen tamaño ni nada, pero tenemos por lo menos 4 o 5 que tranquilamente se pueden aprovechar y que se pueden hacer subproductos como eso que mencionaste. También tenemos guayaba, tenemos mamón, es amplia la variedad. Sí, sí, sí. Nuestro clima cada vez se parece más a un clima tropical, ya estamos teniendo cada vez menos inviernos y obviamente eso propicia el crecimiento de muchas especies y que comienzan a dar una buena producción. Ahora, por ejemplo, están floreciendo todas las mirtáceas, solo que sea pitanga, cereya, guajaya, yabuticaba, todas están en plena floración, siendo que estamos en invierno todavía, estamos terminando el invierno supuestamente. Y con este clima producen mucho más porque entran más ciclos de floración, digo, en todo el año. Lo que estamos notando por ahí en algunas especies, en el caso particular de la pitanga, que en climas más benignos produce hasta 2 o 3 veces al año. O sea, eso es importante para el productor para poder tener una cosecha cíclica. Lo sabe la vecina que tiene alguna planta de mango por ahí que tiene flor todo el año con este clima y por más que barre y barre y barre y barre sigue habiendo flores. Exacto. Nosotros teníamos un catálogo de floración y frutificación y lo estamos ajustando constantemente porque sucede justamente esto. El cambio climático a nivel global está afectando también a nuestra región. Probablemente nos obligue a pensar más en este tipo de productos que por ahí en los que ahora consideramos tradicionales. Exactamente. Ahora están a pleno, por ejemplo, los nísperos. Los nísperos, aunque son exóticos, son también una materia prima que se tiene que tener en cuenta para el uso. Como mencionabas, el caso del mango, el caso del mamón. Son especies que son de zonas un poco más tropicales, pero están acá y están produciendo. Te agradezco, José. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, que amadas. Disposición de la gente.